Ahí está el tablero de Ouija Bien ¡Hombre! ¿Qué es eso? ¡SALUDO! A toda persona espectadora de este video Hoy vamos con Evil Inside Un videojuego de terror que se encuentra en fase demo Este mismo es un juego de terror psicológico en primera persona Vamos a jugar en el papel de un personaje llamado Mark Pues a este personaje se le muere su madre y su padre es arrestado Ambas causas las desconocemos No obstante, nuestro personaje decide contactar a su madre a través de la Ouija Y desde este punto comienza la fiesta Vamos aquí a darle a Nueva Partida Nueva Partida, sí A ver cómo nos va Y tenemos una noticia romántica que llega desde el norte del estado de Oregón Aquí tenemos a Mary Jane Anderson, nuestra reportera en la escena de crimen Gracias, Joe Han encontrado el cuerpo de Rose La mujer que se cayó el último domingo Forensicos localizaron su cámara cerca de una bella En el cual su cuerpo sin vida también se encontró Su marido, el matrimonio adecuado, ya ha sido arrestado Vale Supone que nuestro padre ha asesinado a nuestra madre Por eso el tipo se fue arrestado Y por eso nuestra madre ha muerto ¿Qué es lo que ocurre ahora? Supone que este personaje somos nosotros La bonita casa en la que vivimos ¿Será borracho? Está llamando a alguien Hola Hola Mucho tiempo Sabemos que ha pasado meses desde el fallecimiento de su madre Y quiere contactarla Bien Y llama a una persona para que lo ayude a contactarla Bien ¡Hombre! ¿Qué es eso? Ahí está el tablero de Ouija ¡Uh! Ya podemos movernos Bien Perfecto Iniciamos el juego Estamos en... Ay, tiene un hermano pequeño Hay quien cuidar Vale, si no están sus padres en la casa Obviamente el hermano mayor es quien debe cuidarlo Bien, seguimos adelante ¿Qué es la puerta aquí? No tenemos linterna Nada que nos ilumine ¿Mamá? ¿Madre eres tú? ¿Jackie? ¿Jackie? ¿Es tu hermano? Hombre, necesito ayuda Anda a verlo ¿Por dónde está... ¿Dónde está la habitación de tu hermano? Bien Bien No lo encontramos ¿Qué ha sido eso? Vamos a bajar aquí Esto parece ser al sótano Bien Entretenimiento aquí hay de sobra Perfecto ¿Qué es esto? ¿No se va a utilizar? ¿Qué seguimos caminando? ¡Han cerrado la puerta! Muy bien ¿Es el mismo lugar o no? Dios mío ¿Cómo te aparece esa cosa ahí en la cara? ¿Ese es Jackie? ¿Ese es tu hermano? Jackie, ¿estás bien? ¿No hay nadie aquí que te esté molestando? Ojalá esta música pueda relajarte Creo que la música se está poniendo un poco más escalofriante ¿La puerta se ha cerrado? ¡Jackie, di algo! ¡Dime que estás bien! ¡Dime que lugar está bien! ¿No queremos tener problemas? Ok Jackie está bien ¿Vamos avanzando entonces? Pero Literalmente es la misma zona ¿Qué es esto? ¿Silen Hill PT? Va a sonar el reloj Bien ¡Oh! Perfecto ¿Sonar el teléfono? Creo que suena por acá ¿Ahí es este? F ¿Aló? Gracias No vuelva a llamar, por favor ¿Así respiraba tu mamá? ¿Pero qué clase de respiración es esa? ¿Quién respira así? ¿Qué es esto? ¿Estás rafadiendo aquí? ¿Este es un segmento del tablero de Ouija? ¡Oh! Está abierta la puerta Muy bien Lleguemos adelante ¿Me vuelve a cerrar la puerta? ¿Volvemos donde mismo? ¿Qué es eso? Jackie ¿Sigues ahí durmiendo? Muy bien ¿A dónde me conduce este tren? ¿Hay que seguirlo? ¿Qué simboliza para nosotros? Muy bien Voy a echar un vistazo Voy a ver si está bien Jackie Parece estar bien Supongo Aunque Esos No sé Gemidos, llantos No son para nada normal Creo Bajo mí parece Seguimos adelante ¡Dios mío! ¿Qué es eso? Se supone que esa era nuestra madre O algún tipo de flashback De cómo fue asesinada ¿Qué es esto? Uh No sé ¿Qué es esto? Muy bien Como que será Algún tipo de código Que debo descifrar ¿No? Está el rosado El rosado Es el 2 La planta Es el 9 2 9 Y el árbol Como esa tinta café de ahí ¿El árbol no conduce a ningún lado? ¿Qué dices? Bueno No sé qué simboliza eso ¡Oh! ¡Hombre! ¿Qué dices? El sol Es el 1 2 9 1 El árbol No tiene No sé No tiene número Ahora hay que ir probando Uno De uno en uno Muy bien Ahí se abrió Perfecto Tenemos una llave ¿Qué abre? No tengo idea ¿Qué abre? Pero tenemos una llave Eso es lo importante ¿Abre esto? No ¿Abre esto? Tampoco Muy bien ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Algo de nuestro interés? ¿Algo que nos ayude a deshacernos de este estúpido, asqueroso espíritu? Lo siento, madre Lo siento Pero es que eres Eso es lo que eres Un espíritu asqueroso que me está espantando en este instante ¿What? Me devolvió el... ¿Esta casa está maldita? Otro segmento de la Ouija Se ha abierto solo la puerta Muy bien ¿Qué es lo que nos espera esta vez? Seguimos Evil Inside ¿Cree que el juego ha llegado hasta acá? ¡Oh! Bueno, hasta aquí llegó el juego Bueno, prácticamente la demo del juego Fue demasiado corto, debo admitirlo Fue algo así como que los desarrolladores querían mostrar algo de lo que llevaban del juego La jugabilidad desde mi perspectiva es buena Y bueno, la historia es como Mark, nuestro personaje, da cara a sus miedos para conocer la verdad Contactando a su madre a través de la Ouija Esto suponiendo que nuestro personaje no sabe la razón o el por qué su madre fue asesinada Y si efectivamente lo realizó su papá o no Pero bueno, no es que se vea un mal proyecto para el futuro Si te ha gustado el video, déjame tu like y suscríbete para seguir viendo contenido así Más adelante Cuídense, que tengan un excelente día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!